Tenía ya algo de tiempo que no tocaba el tema de los sucesos extraños que ocurren en las transmisiones de canales populares. En esta ocasión te hablaré de algo que ocurrió en el canal de Nickelodeon hace unos días. Algo que para el bien de todos nosotros, alguien logró grabar. Verán, hace unos días me llegó un mensaje a mi correo. Un mensaje que decía lo siguiente. Hola UNDEA, te escribo desde Colombia, ya que hace unos pocos minutos de escribirte este correo, pasó uno de los errores más extraños de Nickelodeon. Esto pasó a las 4.25 pm hora colombiana. Ya se estaba acabando The Thundermans, y de la nada interrumpieron los comerciales con créditos de Bob Esponja. Para que me entiendas mejor, ve el video. Saludos. Después de esto, esta persona me adjuntó una grabación. Leyendo esto a simple vista, pudiéramos pensar que quizás es un error algo común, algo normal que ya ha ocurrido otras veces. Pero a continuación, te pondré el video de lo que pasó, para que tú mismo veas que este es un error bastante extraño. Incluso yo podría decir que son varios errores en un mismo rato. Pero bueno, eso, júzgalo tú mismo. Mientras estás en casa, team número 3005, mantente en movimiento. Fondo de bikini. Yo puedo llevarte hasta ahí. Como lo pudiste notar, después de que terminaran los créditos finales de The Thundermans, parece ser que todo va bien. Aparece un comercial, y de la nada, ahí es cuando aparece la canción final de Bob Esponja. Y luego de unos segundos, y después de algunas interferencias, aparece una parte de la película de Bob Esponja. Yo sinceramente nunca había visto tantos fallos o errores en un mismo periodo de tiempo. Vaya, es normal que la señal se empiece a ir en algunas ocasiones en algunos canales. O que en alguna serie estén ya los créditos finales, pero que se corten para que ya empiecen los comerciales o cosas así. Pero de ahí, a poner de la nada la canción final de una serie como lo es Bob Esponja. Y luego, unos segundos después, poner una parte de su película, que por cierto, creo que esa es de las escenas finales. Bueno, no sé, pero todo esto es algo que se me hizo bastante peculiar o raro. Ya que ese error no es algo que se ve todos los días. Sobre todo pensando en que esto no ocurrió en la madrugada. Ya que en los horarios de madrugada suelen ocurrir descuidos o errores, pero en un horario de la tarde, o como también se le conoce, el horario estelar, que ocurran estos fallos, vaya, simplemente me resulta algo muy inusual. Pero tú qué opinas al respecto, te ha tocado ver algo parecido, tu conclusión como siempre, la puedes dejar en la caja de los comentarios. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video.